En una fonda chiquita, muy bonita, de color anaranjada Vi una mujer linda y hermosa, que lloraba arrinconada Le dije venga preciosa, acompáñeme por favor Prendas en la sinfonola, marqué una de dolor A la una hay dos, tres cervezas, que tomamos de jalón Y a las dos de la mañana, bailaba conmigo un son Le dije linda, preciosa, repítame la canción Y acostadita en mi hombro, me contaba su dolor Por no entender yo a mis padres, en las calles vivo hoy No tengo a nadie en el mundo, vivo sola y sin amor En una fonda chiquita, muy bonita, de color anaranjada Vi una mujer linda y hermosa, que lloraba arrinconada Vi una mujer linda y hermosa, que lloraba arrinconada Y no llores, mi chuli No tengo a nadie en el mundo, vivo sola y hermosa, que lloraba arrinconada